El municipio de Osvaldo es aquel que tiene todas las posibilidades de entrar como actor principal en cada una de las decisiones que se manejan a través del Estado. Nuestro municipio, como todo, no hay perfección, no hay al 100% que digamos, pero sí estamos trabajando porque tenemos unos equipos de trabajo muy bien conformados. Está fortalecido porque tiene un buen instrumento de planificación, está fortalecido porque ha trabajado muchísimo con la comunidad. Gracias por ver el video.